Amplitud y frecuencia de una función seno o coseno, empecemos con este ejercicio, recordemos que el número que tiene aquí la función es la frecuencia y esta va a ser la amplitud, así que para graficar esta función vamos a empezar con limitar la amplitud, como es 2, entonces voy a tener 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo, voy a utilizar unas líneas de referencia, aquí es 2 y mínimo sería menos 2, ya utilicé la amplitud, la frecuencia significa que va a existir 3 ciclos completos de la función seno hasta 2pi, entonces vamos a fijar donde va a estar 2pi, supongamos que si aquí es 2pi, entonces como va a existir 3 ciclos completos, hay que calcular el periodo, el periodo recuerden que es la letra T, y simplemente es 3x, bueno, en 2pi, perdón, lo vamos a dividir entre 3, así que 2pi, que es toda mi longitud, lo voy a dividir entre 3, que es 2 tercios, bueno, al final de cuentas, este es 2 tercios de pi, le sumas otro 2, sería 4pi entre 3, y otro 2 sería 6 entre 3, que es el 2 que está aquí, ok, entonces el periodo es la distancia que necesito para hacer el primer ciclo, y así sucesivamente, entonces lo que tengo que hacer, la función seno tiene esta forma, empieza de 0, y en el primer cuarto llega a su máximo, y luego en el siguiente llega a 0, en el siguiente cuarto llega al mínimo, y luego después a 0, así que cada una de estas, voy a dividirlo a su vez en 4 secciones más, para poder tener estas 4 y realizar la gráfica, bueno, aquí no me voy a poner a fijar cuánto vale cada una de estas, simplemente lo voy a dividir en 4 secciones iguales, y voy a tratar de hacer la gráfica de la función seno, entonces como explicamos ahí, en el primer cuarto, en el primer pedacito, llego a su punto máximo, sería hasta aquí, en el siguiente pedacito, aunque no parece muy igual, debe llegar a 0, luego en el siguiente debe llegar al mínimo, o sea, a esta altura, y por último debe llegar a 0, y repito este ciclo otra vez, lo divido en 4 pedacitos, el primero llega a su máximo, y luego baja a 0, lo llega a su mínimo, y otra vez 0, lo puse discontinuo para observar entre el primer ciclo y el segundo, y por último otra vez lo divido en 4 secciones, que son las que yo tomo de referencia para realizar mi gráfica, y aquí sería, ahí, es muy importante hacerla bien, aquí sería máximo, 0, mínimo, y 0, ok, entonces ya terminé mi gráfica, que está representada por esta función, para esta función también empezaremos a identificar la amplitud, que es 4, y su frecuencia que es 5x, es decir, va a existir 5 ciclos completos, hasta llegar a 2pi, empezando a limitar la amplitud, vamos a poner aquí, es 1, 2, 3 y 4, es una línea de referencia, y lo tengo, 1, 2, 3, 4, otra línea de referencia, recuerden que este es el eje de la amplitud, y este son de los ángulos, que están en radianes, y también sabemos que vamos a nada más dibujar hasta 2pi, y obviamente pueden repetir este ciclo de 2pi hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces ya sabemos que va a existir 5 figuras de la función coseno, hasta 2pi, entonces de una vez lo dividimos en 5 pedazos, 1, 2, 3, 4, no, más chiquito, 1, 2, 3, 4, más o menos, ahí tenemos nuestra 5, 1, 2, 3, 4, 5, y de cuánto será esta entre 2pi, cuánto, qué tanto ángulo tengo que recorrer para terminar el primer ciclo, eso me lo dice el periodo, simplemente 2pi lo divido entre 5, bueno aquí no puedo simplificar esto, pero 2 quintos de pi representa un cachito de estos, así que le pongo 2 quintos de pi, el siguiente pues son otros 2, así que llegaría a 4 quintos, el siguiente sería 6 quintos de pi, el otro sería 8 quintos, y el último obviamente sería 10 entre 5, que sería el 2, que está aquí, de una vez lo puse de manera entera, bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, como aquí voy a dibujar la función coseno, que aquí tengo la gráfica, recordemos que también tengo que tener 4 secciones, la cual el primer cuarto llega del máximo a 0, después de 0 al mínimo, después de mínimo a 0 y de 0 al máximo, así que aquí tengo que dibujar, tengo que hacer mis 4 líneas de referencia, así que a su vez, 2 quintos los divido en 4 secciones iguales, donde la primera empezaría de su punto máximo, llega a 0, y luego llega a su mínimo, y luego llega otra vez a 0, y pues llega a su máximo, bueno, salió la figura muy alargada, en un periodo muy pequeño, así que sale muy aplastada, bueno, en el siguiente también lo divido en 4, y otra vez vuelvo a hacer la gráfica, el primero llega a 0, y luego llega a su punto mínimo, y luego sube a 0, y otra vez llega a su máximo, ya llevo 2 ciclos, ahora vamos al tercero, otra vez lo divido en 4 secciones, que son las que siempre tengo de referencia, tanto coseno para seno también, bueno, aquí otra vez, lo voy a dibujar continuo a la gráfica, para que se identifiquen los cambios, y ahí está, van 3, y luego este lo divido en 4 también, y otra vez voy, empiezo del máximo a 0, y luego de ahí al mínimo, y luego sube a 0, y luego llega al máximo, y por último, pues otra vez lo divido en 4, de aquí llega a 0, y luego a su mínimo, lo llega a 0, y a su máximo, ok, entonces yo utilicé, un ciclo continuo, y luego lo hice discontinuo, para que se note el cambio, y lo continuo, discontinuo, y continuo, así que hasta 2pi, por lo menos dibujé esta función, puedo seguirla dibujando, tanto a la derecha, o a la izquierda, siguiente ejercicio, ahora vamos a graficar la función, 1 cuarto de seno de 2x, así que la amplitud es 1 cuarto, si no les gusta manejarla, en forma fraccionaria, divídanlo, y les va a salir, punto 25, y la frecuencia es 2x, así que hasta 2pi, va a existir dos ciclos completos, de la función seno, vamos a empezar a limitar la amplitud, así que, supongamos que aquí es 1, entonces 1 cuarto, pues vamos a tomar la cuarta parte, hasta aquí sería, y bueno, aquí sería 1 también, y el cuarto sería como hasta aquí, va a salir muy, me salió mal esto, más o menos haciendo el pulso, ok, y ahora vamos a, limitar que 2pi llega hasta aquí, obviamente como ocupo dos ciclos, pero divido la mitad, que es fácil saber que la mitad de 2pi es pi, y de aquí lo puedo ver, entonces el periodo sería, entre 2pi, como voy a hacer dos ciclos, el primer periodo es, hasta que llegamos a pi, y pues sí, entonces hasta aquí voy a hacer un ciclo, y luego otro, de la función seno, que es la que tengo acá, entonces como se dibuja la función seno, necesito cuatro líneas, que son las que tomo de referencia, y yo sé que empiezo con 0, y en el primer cuarto llego al máximo, que es lo que voy a hacer aquí, en el primer cuarto llego al máximo, y en el siguiente llego a 0, y lo voy al mínimo, y luego 0, en el que sigo otra vez, ocupo mis cuatro líneas de referencia, y lo vuelvo a dibujar, llego al máximo, lo bajo a 0, y lo al mínimo, y luego 0, así que aquí ya tengo la gráfica, de esta función, observamos que hasta aquí es 1, así que, mientras la amplitud sea más pequeña, pues se va a ir apachurrando esto,